Buenos días, buenas tardes, la hora que sea en la que me estén viendo Y si yo quedara embarazada, ¿qué pasaría? Mientras esté bajo el techo de mi casa, se hace lo que se dice Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video ¡Pum, pum, pum! ¡Monitos y monitas de mi corazón! El día de hoy, como han leído abajo en el título, tengo una gran invitada Una progenitora hermosa, preciosa, y ella es mi mamá Preséntese, mami Bueno, mi nombre completo es Angélica Lucía Chorro ¿Pero cómo le gusta que le digan? Me dicen igual que a la mona soy yo, Lucía Mi mamá el 26 de junio cumpleaños y yo quería regalarle cumpleaños un día de chicas Así que desde muy temprano, ¿para dónde nos fuimos? Desde temprano nos preparamos para irnos a un sitio que se llama Latin Lash Bueno, estamos en Latin Lash Studio Primero que todo, vamos a empezar con las pestañitas para mi mamá Hoy quiero que consientan a mi mamá todo el día Estamos por aquí con Sandra Bueno, cuéntanos qué es Latin Lash Es un centro especializado de belleza Que se dedica a resaltar la mirada, embelleciendo las pestañas y las cejas Y hoy vamos a ponerle las pestañas a la señora Lucía Muy amablemente Sandra nos atendió, pues nos hizo el cambio que ya ustedes están viendo Nos colocó pestañas y nos arregló las cejas porque la verdad Estábamos un poquito, un poquito como... Teníamos las cejas un poquito despelucaditas Gracias a las bondades de la vida y a la hija que tengo Me está dando de regalo de cumpleaños Todo lo que ustedes van a ver proyectado en este video Claro, qué cambio, Dios mío En palabras para describir el cambio tan absoluto que hay Me siento muy contenta Me siento más bonita de lo que soy ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer el diseño en cejas para hacer una depilación en hilo Así terminamos, ya vamos en camino al siguiente lugar Miren qué bonita quedó mi mamá Linda, hermosas pestañas, hermosas cejas Y la hija también Pues la idea era esa, que nos consintieron Entonces fuimos a Latin Lash Pero lo que mi mamá no sabía es que yo le iba a hacer el tag de la mamá Preguntas para la mamá Bueno, vamos a hacer la primera pregunta ¿Está preparada? Sí Bueno, una pregunta fácil, fácil de primera ¿Cómo era yo cuando era chiquita? Lucía siempre se ha destacado por ser una niña muy simpática, alegre, sociable Siempre era la persona que colocaba como la alegría en las fiestas En los lugares a donde ella asistía Tanto por su carisma como por su belleza Pero aquí vamos a seguir con las preguntas Y después van a verle el cambio con su cabello Un cambio extremo Dígame algo gracioso que hubiera hecho yo cuando era niña Bueno, les voy a confesar Yo le digo a Lucía, Natalia Entonces todo el tiempo voy a estar llamándola Natalia Si ustedes no lo saben es porque no han visto mi video de 50 cosas sobre mí Pero yo tengo tres nombres que no se los voy a revelar Solamente les voy a revelar que me llamo Natalia Lucía Bueno, Natalia durante toda su niñez y parte de lo que lleva de su juventud Ha hecho cosas graciosas Pero algo que en la casa siempre le alabaron es la creatividad que ha tenido para realizar diferentes O sea, ha sido muy creativa Una vez algo que causó mucha gracia fue que cogió las témperas Y le dio por dárselas de muy artista Y pintó un pesebre que era solo arcilla Que era solo artesanía Lo pintó de los mil y un colores Y pues ese pesebre duró hasta que ya se rompieron todas las piezas y tocó cambiarlo Pero pues cosa que nosotros cuando estábamos pequeños en la casa nunca nos atrevimos a utilizar Y ella sí vino y lo decoró y lo pintó e hizo de todo Para las personas que de pronto no tienen mucha claridad sobre el pesebre Aquí en Colombia cuando celebramos la Navidad Lo que hacemos es armar un pesebre simulando el nacimiento del niño Dios Aquí en Colombia nosotros le ponemos de todo Y habían unos muñequitos que no tenían color Eran solo cafecitos porque eran de arcilla Y yo los pinté porque para mí eran feos Esta pregunta está fuerte ¿Cuál fue la peor parte o la mejor parte de criar? ¿La niñez, la adolescencia o ahora? No, yo considero que los tres aspectos han sido tanto conflictivos como buenos Natalia siempre se ha caracterizado por ser una persona independiente Por ser muy autónoma en sus cosas Que ha sido lo peor Luchar contra esa autonomía que hace que no respete Que no vaya con las normas que se dan en la casa Mientras esté bajo el techo de mi casa Se hace lo que se dice La niña es una irreverente Ella es una desobediente Rebelde porque el mundo me hizo así En la niñez pues obviamente todos los niños se dejan ya Pero hay una parte que cuando ya comienzan a ver que no les gusta Lo que les dicen o lo que les hacen Entonces empiezan ya como a salirse del molde Y ya definitivamente se salió del molde cuando ya ha sido adolescente Pero no soy una mala hija He sido necia, terca, desobediente Bastante Pero mala hija jamás No, no, no ha sido mala hija Al contrario, es muy buena hija precisamente porque lo sorprende a uno con detalles Y algo que me ha sido muy positivo en el enlace que hemos tenido Son todas las conversaciones y reflexiones que mantenemos de la vida ¿Qué piensa de mi trabajo en YouTube? ¿Qué pensaba al principio cuando empezaba a hacer mis videos? Cuando tenía como 15, 17 años ¿Y qué piensa ahora? Bueno, la verdad creo que me he vuelto fan Porque gracias a los chicos que tengo en el colegio Porque mi mamá es profesora para los que no sabían Exacto Antes no la seguía mucho porque no entendía el mundo No entendía su forma de actuar, su forma de trabajo De estos cuatro últimos años para acá la he venido siguiendo He mirado todos sus proyectos, he mirado todas sus propuestas Y me parecen muy agradables De verdad muy buen contenido Se las recomiendo, síganla En realidad da contenido que es bastante nutritivo Para los campos que tú quieres Amigos, uno tiene que grabar estos videos para saber qué piensa la mamá de uno Y si yo quedara embarazada, ¿qué pasaría? Si usted tiene un hijo, se me va de la casa ¿Qué pasaría ahora? Ahora ella es una persona, considero que responsable de sus actos Sabe que si en ese momento quedara en embarazo Pues ella debería asumirlo con total responsabilidad Que es lo que siempre se me ha enseñado en la casa Y pues nada, esperar que nazca Que sea una buena abuela y que sea una buena mamá Pues vamos a ver Pero amigos, todavía no, listo No vayan a empezar a dejar en los comentarios Queremos al hijo de la mona No, 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 todavía tiene mucho, mucho, mucho campo por explorar Esta pregunta es una mutua Juntas La respondemos juntas ¿Qué consejo o qué cosa hemos aprendido la una de la otra? De mi mamá, algo que me parece muy chévere y muy significativo Algo que la caracteriza Algo que la caracteriza Es que ella es muy, muy detallista y perfeccionista O sea, yo creo que eso es lo que yo más le he aprendido Vamos a hacer visita a alguien No, pero llevémosle un pancito O cuando va a dar algún regalo O un detalle Digamos un cumpleaños o algo así Ella no le gusta armar los paquetes simples Sino bonitos Ella decora Yo no le heredé las manualidades Yo sí soy terrible en las manualidades Mi mamá es todo lo contrario Pero eso es algo que yo a veces lo intento poner en práctica De ella he aprendido su espontaneidad La relación que mantiene con los demás La buena vibra que siempre se le ve Aunque no tanto cuando se despierta Cuando se despierta es otra persona totalmente diferente Entonces ella cambia ya cuando está en su mundo Cuando está en ambiente Eso he aprendido a ser más sociable Aquí vamos a cerrar esta ronda de preguntas A continuación van a ver el cambio extremo Bien, ya estamos en nylon Tengo que por acá está mi mamá Miren, su cabello antes Antes del proceso Vamos a ver cómo termina quedando Vamos a hacerle una tequila Algo para darle mucho más movimiento al cabello Y para que no se vea tan pesado En la parte final Sino que tenga mucho más movimiento Y más soltero ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos Este fue el resultado final Aquí en I Love Tokyo Estamos muy 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 felices Porque mi mamá tuvo Así como esta experiencia De cambiar un poco de look De cambiar su forma física Para su cumpleaños ¿Qué tal? Muy bien Muy agradecida Con I Love Tokyo Se portaron muy bien Agradecimiento muy especial a Faris Es una excelente persona En todo, en todo, en todo Y con un profesionalismo increíble ¡No hemos terminado las preguntas! Esta pregunta Vienen las dos preguntas decisivas De este video ¿Cuál fue tu impresión Cuando sabías que estabas embarazada? Para los que no saben Mi mamá fue mamá joven Entonces ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué pasó ahí? Cuando me enteré que estaba en embarazo La verdad No sabía que estaba en embarazo Yo me vine a enterar A los cinco meses de embarazo No me imaginé que fuera Tener una hija tan bella Y tan hermosa Tan inteligente realmente Ella quería que fueras un niño No, 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 no Eso me lo decían a mí Que iba a ser un niño Y la última pregunta ¿Qué significa ser mamá? Ser mamá creo que es Uno de los papeles Más difíciles Que hay En la existencia humana Porque no trae cartilla Porque no se aprende en la escuela Porque no lo aprendes En la universidad Porque no lo aprendes Sino a medida que lo eres A medida que llega ese ser a tu vida Empiezas a defenderte Y a sacar ánimos De donde no los quieres Ser mamá Te enaltece Pero eso no significa Que se vayan a embarazar ya Bueno Hay que vivir todavía cositas Hay que quemar Todas las etapas de la vida Hasta que se llegue el momento A mí me llegó joven Pero no me arrepiento Porque tengo una excelente hija Es una bella princesa Y se lo puedo decir hoy Eres mi princesa de la luna Miren la bella Los que tienen que cobrar Estos videos Para que la mamá Le dengan esas cosas Muchísimas gracias Por todo lo que haces Día a día Y por todas las personas Que le dan su apoyo A mí no sé que no puede llorar Porque se le caen las pestañas Terminamos el video Antes de que mi mamá Vamos un poquito sensible Entonces se arruina Aquí el maquillaje Y las pestañas La idea con este video Era conocernos un poquito más Que ustedes también nos conocieran Y bueno Si ustedes tienen la oportunidad De regalarles un día especial A su familia A su mamá A su prima A su hermanita A su novia A su esposa Deberían hacerlo Porque eso es súper chévere Y las consienten Y se sienten bonitas Y se sienten bien Quiero contarles que Aquí en I Love Tokyo Por aquí les estoy dejando Todas las redes Ustedes tienen el 15% de descuento Solamente los monitos Y las monitas Tienen el 15% de descuento ¿Para qué? Para manicure Para un excelente maquillaje Como el que hoy me han hecho Además del tratamiento Y todo el cambio Realmente vale la pena venir A I Love Tokyo Me dejaron súper increíble Me cambiaron completamente Soy una persona Totalmente diferente En mi apariencia Me gusta Me siento muy bien Bueno entonces ya saben Tienen el 15% Todos los monitos y monitas Y aparte si vienen y dicen Yo vengo por la mona Soy yo También les van a regalar Un aceitico de coco Así bien lindo Para que se terminen De cuidar el pelito La carita Lo que ustedes quieran Bueno Créanme que va a ser Una experiencia maravillosa Para todos ustedes Amigos muchas gracias Por ver este video Hasta el final Si llegaste hasta el final Por favor comenta Amo a mi mamá Amo a tu mamá Amo a todas las mamás Esta fue una colaboración Muy chévere Porque hoy quería Que mi mamá Se sintiera especial Y logramos el objetivo Entonces Ustedes también pueden Lograr el objetivo Yo veré No siendo más Por este video Síguenme en mis redes sociales Como Arroba la mona soy yo Y aquí abajito En la caja de descripción Les dejo todo Y chau chavito chau Tengan lindos días Chau Gracias por quedarse Hasta el final Si ustedes quieren Que hagamos otro video Juntas Déjenlo abajo En los comentarios Y si quieren ver Otro video divertido Denle click Aquí en este lado Si quieren suscribirse Denle click aquí Porque me parecería Muy triste Si todavía no están suscritos Chau No olviden Prender las notificaciones